Perdóname No me dejes solo, por favor, que si me falta tu amor, ya no tengo salvación. No me dejes solo, por favor, que si me falta tu amor, ya no tengo salvación. No me dejes sinceridad, tortura tu alma, y que me ha dado la fe que me has tenido. Hoy, arrepentido de vergüenza, aun mi conciencia no me abandona. Dame otra oportunidad, Nelly de mi alma, porque sé que a tu lado seré feliz. Dame otra oportunidad, Nelly de mi alma, porque sé que a tu lado seré feliz. Dame otra oportunidad, Nelly de mi alma, porque sé que a tu lado seré feliz. Dame otra oportunidad, Nelly de mi alma, porque sé que a tu lado seré feliz. Dame otra oportunidad, Nelly de mi alma, porque sé que a tu lado seré feliz. Dame otra oportunidad, Nelly de mi alma, porque sé que a tu lado seré feliz.